su seguridad tampoco corre ningún peligro entonces es lo primerito asegurar el área le llama entonces cuando ya haga eso pues mira de qué manera puede ser útil después de llamar al sistema de emergencia al 911 bueno yo voy a comer algo mismo y lo ideal sería buscar en esta orilla no 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 está bueno está bueno ya ya estuve grabando y estuve viendo que le echaron la mano a ellos porque estuve comunicándome ahí con la alcaldía y todo pero miren amigos pues así quedaron los los cangrejitos el tomatados hay mis disculpas de que no pude grabarlo pero yo estaba viendo lo del accidente del furgón allá afuera comunicándome ahí con la municipalidad para que vengan y tal en ese árbol y para que para ver si le prestan la mano le echan la mano ahí el señor para que pueda medio remendar el furgón para que él pueda seguir su camino por suerte el golpe que recibió este el furgón pues éste no no fue una parte vital del camión pues solamente fue lo que fue el cajón entonces tal vez le pueden echar la mano ahí y así están los cangrejitos entomatados amigos miren qué rico y al regresar espérenme 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 que ahorita le vamos a preguntar a modesto cuando yo le dije modesto compre una bolsa de aceite y no me detuve en el súper y le doy el dinero y le digo este modesto trae que sea una bolsa de sal de una bolsa de sal una bolsa de aceite y unos consumidores de camarón tres cosas y regresa y le digo allá vamos a comprar la soda le digo yo y me llevo me dijo ah bueno dije yo entonces yo traje hasta la soda traía la soda pero no traía el aceite ya me la va a meter a la refri si hoy ya no sirve está tibia está tibia hasta él se ha bajado y si yo no en el súper de allá de la brisa lo compramos este que le iba a decir hombre a ella de hecho que está enfermo tiene rojos los ojos ya le vio los ojos súper rojos rojos para que sí vaya amigos miren miren qué delicia amigos le voy a poner una bonita portada miren miren cangrejitos fritos fritos y al fondo el maravilloso río lempa aquí en chalatronango miren qué belleza qué rico siempre que bueno cuando encuentren un accidente en la carretera y ustedes no corren peligro este traten de prestar atención traten de prestar ayuda porque amigos pónganse en el lugar del del accidentado amigos pónganse en el lugar del accidentado qué tal si fueran ustedes los del accidente y pues que nadie se detenga a prestarles ayuda a ustedes entonces siempre hay que tratar de prestar ayuda hay que tratar de prestar ayuda porque pues imagínense por si fuera al contrario por eso siempre que encuentre un accidente siempre me detengo lo primero que uno tiene que hacer es estar totalmente seguro de que su seguridad tampoco corre ningún peligro entonces es lo primerito que asegurar el área le llamo entonces cuando ya haga eso pues mira de qué manera puede ser útil después de llamar al sistema de emergencia al 911 bueno yo voy a comer algo mismo va a dejarlo trajo pero hasta dónde el cagrejo entra allá con el hoyo cacar después de esa piedra ah si la chola si pero después creo que vamos a poner la piedra ahí señores vos chico lo vas a sacar yo no yo no jajaja jajaja pero es que ahora lleva más perros con la juanita jajajaja jajajaja pero porque no te monte ver caba jajajaja porque no la taleguella va Luis jajajaja 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 pero es que mire la puya que metió en ti hoy pedo jajajaja 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 jajajajaja Sabón de la hija Apúllelo hoy Apúllalo Ay, te la apúllame Miren como lo va a alcanzar No lo estoy diciendo Ya vinieron los zancudos otra vez Y ellos están bravos No lo sacan 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 Vaya Me se da de proboscas Pero fíjense que yo Yo veo que Esto normalmente está seco Esta agua ha entrado del empa Significa que el empa ha crecido un poco Y este si ha itado Ay, pelada Pachino, este si ha itado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se acaso Se acaso Para que acudir 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 En la azucar Algo Para que acudir Escuível Para que acudir El empa el balito el canal qué vergüenza esta perra un poco de sangre el balito el balito como una vez el balito el balito el balito el balito ¡Vamos! 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 Ya no me van a sacar espantados estos zancudos Sí ¡Cómo vamos! Que no estamos no sufriendo la voz No vamos a aflar. Que no estamos no sufriendo la voz Que no estamos no sufriendo la voz No, 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 no ¡Vamos! Yo siempre... Tres que hay allí Vean... Tres que hay allí ah ah para la derecha nada que duro hay toda una piedra y esa no es cueva cabalito debajo del agua esta no es cueva hay que no cabe no hay nada ¿tú estás ahí? si no hay nada no se te rompe no se te va no se te va aquí hay millones de renacuajos aquí hay millones de renacuajos no hay nada no hay nada hay nada vamos a llegar a lenpa quieren ver vamos a llegar a lenpa esta es una quebrada que durante verano se seca pero aún así lenpa le mete agua a la quebrada no se ve el domingo yo creo que esto lo han arreglado creo que cambiaron el cable que guapo estoy parada ya va a arreglar aquí hay que cargar todo se creo que era el rey de la de aquí pero no hay pa si era el rey de San Juan de quién se le puede Ya lo agarra el pachino ahí, este pachino se arriesga la vida por esos congrejos Pero ahora vamos a bañarnos con esta agua y no Un solo bañarnos En un ratito cuantas picadas de zancudo trae Ya lo agarra el pachino 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 Ya bajó mucho más limpa Ya lo agarra el pachino 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 Lo ideal sería buscar en esta orilla Quisimos ir a la pastilla Quisimos ir a la pastilla qué perra es esa picada viejo, parecen chuchos no hay nada ahí, hay aguaditas chulas no lo picaron? si solo por ese caso para chile no hay nada no hay nada no hay nada no se va parrando la regopa chile ya vale para que se lo toman tomate la regopa chile la regopa chile la regopa chile no se va a tocar a mi vaya oye hay nada ah ya no se puede para chile no es esto no es esto porque no le echan la mano para que busque unos cuatro o cinco cangreos ¿Para dónde? Ya pasamos todo No, ya venían arriados Ya no le pudimos ayudar papá Cueveamos y todo ¿Como le ayudamos al hombre? Ni que quiera que quiera Lo van a dejar afuera Ahí no podemos de nada Carpacha Carpacha Vamos a bañar a la piscina un rato Vamos Luis para bañarlos un rato Arnold vamos a bañarlos un rato Es tarde, tenía que hacer algo Espere, me voy a ver la hora Antes de decirles que sí ¿Y que me cuesta que está en el poncho? No hombre No, es que lo que pasa es que Ese carro no es el mío Es que yo traigo ropa, me quito el boxeo y ya no ando nada de mojado Pero no es nada lo que viene a estar Yo creo que han pasado a las 4 Otro bicho No, las 3 eran No, si hace rato vi la hora y ya eran las 3 Si, quítense el Las 3 eran De que yo vayan al baño Y ya pues Bueno nosotros nos vamos a despedir Bueno amigos espero que les haya gustado esta aventura No nos fue tan bien la chancrejeada Así estuvo el vacío en el río Lempa Pero queríamos mostrarle esta belleza de río Aquí en la Concepción Chalatenango Y pues este Nosotros ya nos despedimos Nos vamos Ya es momento de ir a descansar amigos Tengo cosas que hacer a eso de las 4 de la tarde Entonces tengo que irme amigos Así que Hasta la próxima No olviden seguir nuestras redes sociales Youtube, Facebook y Tik Tok Búsquenos como Nuestro y Salvador Y ahí suscribanse amigos Por ahí subí un video de Luis y Pachino saludando en Tik Tok Ahí los pueden ver Todos nosotros tenemos un video de eso Entonces amigos nos vemos y será hasta la próxima Nos vamos ya amigos Ahí estuvo todo